saluditos amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo les traigo una receta que yo sé que les va a encantar las mejores panquecas del mundo y además vienen con historia incluida así que quédense allí porque ya vamos a comenzar y para esta receta tengo manos ayudantes se trata de mi hija jonelis las estoy preparando junto con ella y lo primero que vamos a necesitar es una pieza de huevo el cual vamos a batir hasta lograr espumar y fíjense a mí me gusta hacer esta receta con mi niña porque para mí hacer panquecas tiene un valor sentimental muy muy grande me recuerda muchísimo muchísimo a mi abuelita así que este vídeo se lo voy a dedicar a ella con mucho cariño y mucho amor una vez el huevo se haya espumado lo vamos a agregar dentro de 250 mililitros de leche a temperatura ambiente vamos a estar uniendo primero los líquidos y luego los ingredientes secos por acá tenemos tres cucharadas de aceite si tienen mantequilla pueden utilizar mantequilla derretida le vamos a agregar esencia de vainilla al gusto y mezclaremos me gustaría saber en comentarios con cuál de sus abuelitas ustedes tuvieron más conexión o más feeling en mi caso fue con mi abuela materna siguiendo con la receta en un tazón grande agregamos 250 gramos de harina de trigo una pizca de sal mi harina de trigo es todo uso es decir no tiene polvo laudante le agregamos tres cucharadas grandes de azúcar y luego le vamos a agregar dos cucharaditas de polvo de hornear porque como les dije mi harina no tenía polvo laudante vamos a mezclar nuestros ingredientes secos y seguidamente vamos a agregar la mezcla de ingredientes líquidos que teníamos y lo batimos un poquito antes de agregar y bueno amigos hacer panquecas me recuerda muchísimo a mi abuela porque normalmente cuando llovía en las tardes yo salía a bañarme en la lluvia yo vivía en una ciudad bastante calurosa y cuando yo regresaba mi abuela me decía mi hija quites esa ropa porque se va a resfriar y me hacía panquequitas nos poníamos las dos a hacer panquecas y hacer café con leche calientito entonces siempre que llueve siempre que llueve en las tardes yo me acuerdo de mi abuela y me dan ganas de comer panquecas seguimos aquí vieron que agregué los ingredientes líquidos en los ingredientes secos y mezclé hasta que no quedara grumo no hay que sobre batir para no activar el gluten y una vez esté todo así bien mezcladito homogéneo nos podemos ir al sartén a cocinar nuestras panquecas yo voy a estar engrasando con un poco de mantequilla pero pueden hacerlo con aceite perfectamente vamos a agregar la cantidad al gusto yo utilicé una taza de la medida de media y no la escurrí por completo solamente la llené y la vacié y las vamos a cocinar tapaditas yo las estoy cocinando a fuego bajo ya cuando esté casi completamente hecha fíjense que en el centro está un poquito todavía húmeda ya podemos voltear la tapamos y dejamos que se cocine por el otro lado sin embargo no les voy a hablar de tiempo depende la temperatura a la que ustedes la estén cocinando aquí yo di vuelta y siento que todavía falta un poquito así que deje cocinar por unos segunditos más así que ya es momento de sacarla y así vamos a continuar preparando todas nuestras panquecas fíjense que quedan bien gorditas bien esponjosas a mí me encantan es así las delgaditas delgaditas no me gustan mucho y así que las vamos a disfrutar a los venezolanos con mantequillita y queso que son una real delicia esto sirve de desayuno de cena de merienda como usted se la quiera comer es una combinación que no sé si han probado pero a los venezolanos nos encanta y como este es un vídeo que se lo dedico a mi abuelita y a mi hija también que me acompañó a preparar estas panquecas de verdad que tengo que comerlas como las disfrutábamos en casa ya la van a ver aquí por detrás como queda de gordita de esponjosa prácticamente una panqueca ya te llena pero obviamente acá nos comemos dos y con esta cantidad de mezcla obtuvimos unas 6 a 7 panquecas aproximadamente pero fíjense que quedan bien gorditas bien sustanciosas y como aquí en colombia el pollo lo venden con un ciroc de miel quisimos echarle a algunas un poquito de miel y también disfrutarlas de esa manera que digamos es un poco lo más tradicional en otros países si les gustó este videíto y el formato en el que se los hice contándoles la historia por favor suscríbanse al canal regálenme un me gusta un comentario y compartan en sus redes sociales que eso me ayuda muchísimo miren cómo queda por dentro súper esponjosa se las recomiendo gracias por haber estado aquí un beso grande chao chao